Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Realmente es una oportunidad muy linda, muy propicia esta a la cual nos ha convocado Julio para acompañarlo y también ha tenido una hermosa respuesta, que por otra parte es la que él merece, la que merece esta querida institución. Bueno, Julio, en este libro, es una hermosa postal, hecho además en Dorrego, allá está Juan Guilligan, es un magnífico editor, en compañía de Anaís, su esposa. Bueno, ahí está. Gracias, muy amable. Y dice, Sarmiento, el club de mis amores, el sueño de unos chicos hecho realidad. Y nada más maravilloso que los sueños. San Francisco de Asís tiene una frase que yo la utilizo y la recomiendo para ponerla en práctica. Y decía San Francisco de Asís, comienza haciendo lo necesario, luego harás lo posible y de pronto te encontrarás haciendo lo imposible. Eso equivale a decir que los sueños nunca deben apartarse de nuestro horizonte de vida, de nuestra mirada. Sobre todo en una etapa tan especial como es la niñez, que todos y cada uno tenemos sueños. Y los sueños de un club han pasado y pasarán en la vida de los niños. Pero esencialmente de una niñez tan distinta a la del presente. Una niñez sin tecnología. Una niñez donde conocía el esfuerzo, conocía las necesidades. Una niñez que estuvo fomentada en estar cerca del vecino, del amigo, en la convivencia, en el compartir cosas. Y precisamente esta institución se distingue y se diferencia de las demás por el sentido de pertenencia. No hay en Coronel Dorrego una institución, todas son respetadas por cierto, pero que tenga pertenencia barrial, como la tiene Sarmiento. Y como la tiene específicamente este sitio. Porque Dorrego estuvo pensado por sus fundadores en función de la estación. Si el ferrocarril indicaba progreso y por eso los pueblos se construían en torno del ferrocarril. El correr de los tiempos, el de venir de los tiempos, fue produciendo transformaciones. Ya el ferrocarril dejó de tener incidencia y lo notamos en Coronel Dorrego. Este barrio, que fue de algún modo el que produjo el nacimiento progresivo de Coronel Dorrego, fue disminuyendo en población, fue disminuyendo demográficamente, porque Coronel Dorrego se fue hacia el otro lado. Por eso, disponer de una institución representativa de los vecinos del presente y de las generaciones del pasado es algo magnífico. Hay tres símbolos en este barrio que se mantienen, que se sostienen. El ferrocarril, que ha perdido su incidencia, que obviamente ya no existe. La escuela número 7, que ha disminuido notoriamente su matrícula, pero que es una institución señera, y el símbolo más vivo, sin duda, es Sarmiento. Porque en ese sentido de pertenencia es el punto referencial de toda una barriada. Y por eso se notan rostros conocidos que tienen que ver con la pertenencia a este lugar, a donde está situado el Club Sarmiento. Y bienvenida a las generaciones que llegaron para ser continuadores de lo que hicieron a estos soñadores. Recién conversaba con Carlos, con Carlos Bota. Yo conozco mucho la historia por haber tenido tantas charlas con Julio de Sarmiento. Porque realmente es un club que yo lo quiero mucho, que me ha recibido siempre bien, que me ha abierto las puertas en todas las ocasiones que he necesitado. Y entonces uno siente ese grado de comunidad, de comunicación, de vecindad, de proximidad. Así que es magnífico que él lo haya podido reflejar en un libro que reúne también aquellos hombres y mujeres que trabajaron por la institución. Porque en nuestra sociedad, y en la sociedad en general, somos muy proclibles al olvido. Nos guiamos por el presente, por el éxito, por el momento, por lo efímero. Y no solemos retroceder retrospectivamente para mirar de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces. Y acá hay una raíz que ha sido parte del esfuerzo, de la lucha, de los sueños, de las ilusiones, de todo aquello que imaginaba una mente pequeña, infantil, pero que se asoció a una mamá contenedora, que era Doña Dominga, la mamá de Julio. Y que pasó a ser, de algún modo, la mamá del resto. Por eso este libro refleja un montón de cosas. Desde las fotos en blanco y negro, hasta las del presente, hasta este luminoso presente que tiene el Club Sarmiento. Así que esta obra es un hecho muy importante. Que la atesoró Julio, que ha sido un buceador permanente y un custodio permanente de la historia de la institución. Porque lo ha guardado con la prolijidad tan minuciosa, tan especial, tan particular que tiene Julio para atesorar las cosas que quiere y Sarmiento es su vida. Y es importante hablar también de él. A Julio no le gustan los elogios por su perfil bajo. Pero es importante también que hoy nos hayamos encontrado aquí. Porque esto nos ha permitido, nuevamente, aunque tengamos todavía, la mayoría, yo me tomé la licencia de no usar el barrijo por una cuestión obvia de tener que hablar. Pero también nos ha cambiado la etapa que hemos vivido y que estamos transitando todavía. Que es la imposibilidad que nos dio de acercarnos a la gente, de estrecharnos, de poder compartir un diálogo, de poder sentirnos cerca. La pandemia nos dejó una marca muy grande más allá de la cuestión sanitaria. Nos dejó una marca emocional. Nos traspasó por dentro. Entonces que hoy estemos aquí y que haya este magnífico marco de público implica no solo que estamos vivos, que esto nos da fuerza para venir a acompañar, para formar parte también de esta linda tarde ya convertida en noche aquí en Coronel Dorrego. Y finalmente hacer la referencia al autor, a Julio. Porque él lo vivió de adentro, como tantos otros, algunos que por fortuna hoy pueden ser testigos, muy poquitos, otros que forman parte del pasado y están sus hijos, están sus nietos. Es decir, la continuidad de la familia. Y Julio ha mantenido siempre una línea de conducta, una línea de acción, una línea emprendedora, de no tratar de ser protagonista. Con su bajo perfil, de construir, de hacer, también en medio de tanta discusión, de tanta puja, de tanta pelea. Ha sido un hombre componedor. Lo ha sido desde sus acciones institucionales, lo ha sido desde sus acciones gremiales, lo ha sido y lo es desde sus acciones personales. Por eso, a uno en lo particular le place estar compartiendo este momento. Estar con su compañera, con esta Susana, que no se ha apartado en ningún momento de acompañarlo en cada uno de los momentos de Julio. En los buenos, donde es más fácil que la gente esté, y en los malos, en los difíciles, en los que debieron sobrellevar. Pero la vida siempre nos otorga una revancha. La vida siempre nos otorga una posibilidad de poder cimentar las ilusiones y las esperanzas desde la realidad. Y Julio tenía este sueño, de un libro que además está impreso en el año 2020, en abril de 2020, y hubo que esperar, con la ansiedad lógica, para poder descubrirlo, para que el libro en realidad nazca. Porque el proceso de un libro implica una gestación, tal como lo puede significar en otro contexto el nacimiento de un hijo. Hay un proceso de por medio. Hay un proceso de gestación, de elaboración, hasta que sale a la luz. Y este libro en realidad hoy sale a la luz, aunque había nacido hace algún tiempo, cuando terminó de imprimirse, cuando salió de la imprenta. Pero debió guardarse por la cuestión de la pandemia. Y en alguna charla con Julio, él se preguntaba si lo iba a poder presentar, porque no sabíamos en realidad, en este cambio que vive el mundo, cuándo nos podríamos encontrar y cuándo iba a ser propicio que el libro tuviera identidad, como su partida de nacimiento. Y esta noche, esta tarde, este libro sale a luz, tiene partida de nacimiento, tiene nombre y apellido, es sarmiento, es un sueño hecho realidad y es el testimonio del aplauso que ustedes le van a dar al autor. Bueno, hay gente que no ha podido venir, pero que ha querido transmitir su mensaje en esta noche, hoy a través de las formas de la tecnología que acerca gente que tenemos lejos, dice Juan Carlos Fernández, hola Julio, te llamo para decirte que los libros llegaron perfectos, anoche dormía los ponchazos por la ansiedad, para empezar la portada todo un logro, lo estuve relojeando, tengo que ir despacio porque se me hace un nudo en la garganta, muchos sentimientos encontrados, tu recopilación y detallamiento es fantástica y quien te dice a lo mejor me animo y me doy una vuelta, sería fantástico ver todo lo logrado aún más allá de lo que soñábamos, gran abrazo, vos con la pala, vamos, Juan Carlos Fernández. Hola Susana y Julio, hoy me junté con tu libro y ya que llegó Marina a Río Grande y me lo entregó, yo la leí de pieza a cabeza y recordé muy lindos momentos vividos de mi infancia en ese querido barrio, recordé con tus relatos personas que ya había olvidado y momentos vividos con ellos, muy lindo todo recorrer desde el comienzo del Club Sarmiento cuando vivíamos en frente, mis juegos en esa construcción con el Enestadelman, Carole, Michulín y mi hermano Gustavo, gracias por tu dedicatoria y por el libro, abrazo grande para ambos y si Dios quiere nos veremos pronto cuando esto pase, el Roberto Montero que está en Río Grande. Deseamos destacar que independientemente de los ejemplares a entregar en este acto, se les hizo llegar a personas no residentes en Coronel Dorrego los cuales se detallan Elida Montero, hija de Raúl Montero, ex directivo y Sergio Colantonio, descendiente de Emilio Roberto Montero, amos de Montermoso. Roberto Montero, nieto de Aurelio Montero e hijo de Pedro Montero y Alicia Cejas, de Río Grande. Jorgelina Fernández, hija de Jorge Fernández, Juan Carlos Fernández, Osvaldo Arnaldo Planes, Oscar Verdini, todos de Bahía Blanca. Roberto José Cabero, de Punta Alta, Viviana González, de Mendoza, Sebastián López Mesa, de Neuquén, Marcelo López Mesa, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Dorrego, se hizo una excepción entregándose un ejemplar a Oscar Mauricio Echeverry, Tato, debido a que se encuentra internado en el geriátrico del Hospital Municipal, por tal circunstancia, no podía compartir este acto como hubiese deseado. Bueno, este es el detalle de un libro que además tiene proximidad obvia con Julio, tiene un prólogo muy especial, muy particular, de un dorreguense destacado internacionalmente como es el doctor Marcelo López Mesa. Así que, también este libro está adornado desde el prólogo y desde el escrito de Marcelo, un profesional, un académico, que por fortuna tiene coronel Dorrego y que ha trascendido más allá de nuestras fronteras. Bueno, Julio, a diferencia de otros autores, no quiere hablar mucho, pero bueno, alguna consideración Julio tiene que hacer seguramente en gratitud a tanta gente que lo está acompañando como uno suponía iba a acontecer y también para contar mínimamente los motivos, las razones y cómo fue engendrándose este libro. No podés hablar vos por mí, ¿no? Bueno, lo primero que voy a aclarar es que cuando vean el prólogo algunos se sorprenderán porque está escrito por el hijo mío, pero yo hubiese preferido que el prólogo me lo escribiera uno de los tantos que en ese entonces tenemos el ideal de tener el club. Por eso lo llamé a Jorge Fernández Jorge, el más chico lo que está en el barrio sabe que eran tres hijos Marta, Jorge y Juan Carlos pero no sabía que él estaba en ese momento luchando por su vida. Lo que él me hablaba por teléfono yo sentía la voz de las hijas que le decían pero contestá papá contestá y sacaba y sacaba un poquito más y me contaba lo que él había pasado con el club y por ahí dijo de Racing cuando nombra Racing digo bueno acá pasa algo bueno le agradecía a Jorgelina que es la hija y este y al día siguiente recibí un mensaje de de Juan Carlos del hermano de Jorge donde me explicaba él se comunica con Susana por por WhatsApp por WhatsApp por WhatsApp con el celular y me contó el estado de gravedad de Jorge entonces tuve que tratar de ubicar a otra persona que también le dije pero no se animó me dijo que no entonces se me dio en un error se me dio por presentarlo sin prólogo digo pero si no puedo conseguir uno de la barra mía de la de mía que vivió todo esto lo presento sin prólogo y listo Susana me decía queda feo un libro sin prólogo Julio no como lo vas a hacer y bueno pero si no consigo que me lo escriba entonces y de arregla y viendo la tosudez mía le habla a Marcelo si no me quiere escribir el prólogo entonces le pide algunos datos ya es que teníamos escrito y ahí ese es el motivo porque el prólogo lo hace el hijo nuestro y no un amigo que había luchado también para obtener el club la idea como sale siempre tuve la idea de escribir porque como dijo Hugo mucha documentación y mucho lo vivido en el club yo recuerdo que cuando hizo el primer Bavi en 1961 62 el club que intervino uno de ellos era independiente y era el delegado era Héctor Marcos Marquito y Marquito siempre me decía Julio tenés que escribir el libro sobre Sarmiento tenés que dedicarte y escribir y bueno vino la pandemia digo qué mejor momento que ahora matar el tiempo escribiendo por eso que los libros cuando ustedes lo tengan en la mano verán otra fecha no la de hoy que hacemos la entrega de los libros sino que como lo iba terminando lo iba relatando que le ponía la fecha que le hacía la dedicatoria este me olvidó de algo no bueno entonces vamos a dar paso a la entrega de los libros bueno lo lindo es ver la cara de Julio porque yo el martes el martes pasado compartí una nota en la radio con él si bien él tenía cubierto el rostro con el con el barbijo uno tiene percepción y hay cuestiones que va más allá de que uno pueda mirar los ojos fundamentalmente marcan los mensajes de la gente y hoy lo noto muy bien a Julio el otro día no es que no estaba bien pero yo creo que había un cúmulo de situaciones porque me decía voy a llegar a presentar el libro obviamente Julio que va a llegar a presentar el libro pero digamos eso también obedece a que eso lo ve de muy buen muy buen rostro muy buen ánimo y creo que también ha sido esto Julio que ha tenido una magnífica respuesta de la gente como merece que lo está acompañando y que le está dando esa fortaleza para tener una noche especial una noche de alegría como sin duda Julio se la merece y esta institución también bueno van a recordarse y testimoniarse en la entrega de estos ejemplares a distintas personas ustedes saben que en la vida de una institución pasa mucha gente imposible poder tener a todos presentes en cuanto a un testimonio así que todos sientan ser representados los que van a recibir el ejemplar y aquellos que no lo reciban porque en algún momento leyendo estas páginas aparecen está descripto minuciosamente la historia y la vida del Club Sarmiento vamos a comenzar entonces con obviamente hay personas que son familiares y que les vamos a convocar a que se acerquen a la mesa para que Julio les entregue ¿tengo todo bien Julio? sí empiezo sí exactamente vamos a comenzar diciendo que el primero de estos libros tiene que ver con recordar a los presidentes el primero que vamos a mencionar es Antonio Di Paolo y en algunos casos como en este específicamente hay una referencia que tiene que ver con una referencia documental adosada al libro que en este caso es un acta un testimonio extra que ha decidido Julio además de la dedicatoria y en el caso del señor Di Paolo en el recuerdo Antonio Di Paolo se acompaña el acta número uno donde se expresa el primitivo nombre de la institución que fuera Esportivo Sarmiento así que Julio va a ser la convocatoria para que un familiar reciba el nombre de Antonio ahí está Omar aplausos Gracias. Ahora el turno de recordar a Ángel Pérez. Tomás Fritz. No hay nadie, no van a venir, porque yo hablé con Marta Fritz y me comentó que ayer lo operaron al charo, al esposo, de cataratas y que tenía que ir hoy, se quedaron en Bahía, lógicamente, y que iba a ir hoy para sacarse el parche que le ponen, así que lo vamos a sacar aparte. Ya lo tenemos acá, Osvaldo Gómez. Hugo Bambardi. Gracias. Juan Simón. Gracias. 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 Bueno, vecino de Julio y muy cercano a Sarmiento, ex presidente Francisco Leórez. Gracias. Gracias. Bueno, y nuevas generaciones que forman parte de la institución, como el actual presidente Gerardo García. Gracias. 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 Bueno, y cerramos la parte de los presidentes con Rubén Corcuera, a quien le vamos a entregar el libro y está adjunta el primer acta. Gracias. 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 Muchas gracias. No, Rubén. La foto, Rubén, la foto, así que... Usted que ha sacado tantas fotos ahora... Sí. Una salida, ¿casi salí dos? No quiere salir. No quiere salir. No quiere salir. No quiere salir. Entonces... integraste la primera comisión. Sí, como no. Bárbaro. Bueno, ahora convocamos a familiares de exdirigentes en este caso se va a recordar a don Oscar Blasquez el libro contiene también el acta número uno donde indica que fuera electo prosecretario y va a recibir el amigo Gustavo Arbilla me voy a poner la foto no, no, por favor Bueno, recordar a entregar a familiares de exdirigentes Nicolás Paclioni y Ederlina Crosi No estamos Bueno, queda lo que dejamos acá, Julio Sí Te quedo conmigo Angelito Colantonio Inés Amaro Gracias Bueno, acá hay un rubro de varios que puso Julio que han sido colaboradores de la institución vamos en este caso a Juan Carlos Guardia se adjunta al primer acta donde nítidamente se observa la firma de Juan Carlos Guardia como asistente en la asamblea fundacional está su hijo Daniel Daniel Iba a saludar a Susana que hizo mucho por este informe que hizo mucho todas las correciones los errores ortográficos pasaron todos por la mano de ella Bueno, otro compañero de los comienzos de Julio, del barrio que está acompañado también con su familia este es el caso de Carlos Omar Bota contiene tres fotocopias una del acta número uno donde se demuestra que don Mario Bota fue electo secretario la segunda del acta número seis señalando que donó la primera bandera al club la restante fotocopia del acta 34 donde se observa que son electos padre e hijo don Mario con el cargo de primer vocal titular y por primera vez interé a la comisión Carlos Omar Bota Aplausos Bueno, ahora el turno para que reciba su testimonio Héctor Mario Valdán Aplausos 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 Ahí estaba el fondo me indicaste sobre la muerte del hijo del remoto Chao Seguimos convocando más vecinos más amigos de Julio para que reciban el libro el caso de César Rivas Aplausos 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 Quejo Le decíamos a Hugo le decía que vamos a esperar un momentito así le explico algunas cosas Se podía haber escrito mucho más pero no podía escribir tanto se hacía muy extenso y muy costoso el libro este dejé sin poner que Dorita y Carlitos se han de acordar se acuerda que en el barrio estudió en el club estudiaron viviendo dos crotos dos linderas ¿te acordás que vos? si yo los conocí de la cooperativa agrícola que siempre iban a pedir hierba azúcar pero nunca alcohol puro viste entonces les tomé simpatía y estaban durmiendo en una zanja por ahí digo quieren ir al club vayan y estuvieron ¿vos te acordás Dorita? no bueno este resultaron muy buenos recuerdo que como mamá estaba casi siempre enferma o mucho tiempo enfermo este había uno que se llamaba Gamboa Gamboa este la iba a visitar y aunque ustedes no quieran creer yo vi como ese hombre se tenía que dar vuelta porque lloraba cuando la veía mamá en cama y el otro que estaba con él lo voy a decir pero no lo tomen como política el otro que estaba con él mamá tenía un cuadrito chiquito saben todos que mamá era peronista viste entonces tenía un cuadro chiquitito que del todo no me acuerdo pero decía prefiero ser Evita hacer la mujer del presidente si esa Evita es y ahí no me acuerdo mucho más si esa Evita es promisada en todo el país no me acuerdo el otro vieron que saben trabajar con con esas cositas como cestas le pidió el cuadro a mamá y en las cuatro puntas le hizo un adorno con las cestas miren ustedes que podía esperar la acción de estos muchachos después de estos lincheras después tuvimos otro espectáculo que se llamaba corchito la función de corchito era que él no se nos va el tiempo no 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 la función de corchito era que sabía meterse el cigarro en la boca encendido lógicamente y lo daba vuelta y lo daba es decir una vuelta a la pista durante un tiempo de la carrera viste y claro la gente se asombraba y después como ya habíamos comprado la chapa para el club y en casa se los chicos se cambiaban uno en el lavadero y el otro en el comedor este hicimos vos vos carlos te debes acordar hicimos ahí enfrente en la canchita de chapa y ahí le dimos lugar a corchito para que viviera un tiempo ahí resulta que después no se iba y le sacamos entró a corchito entró este muchacho como es que el otro día le renombre dije Aníbal pero no era Aníbal ya me olvidé también el nombre fueron y le sacaron todas las cosas las pocas que tenían y estábamos después de un partido de fútbol estábamos ahí de de babi estábamos en casa y llega corchito dice que me han hecho dice me han robado me han sacado las cosas fuera y me han robado la plata dice toda la plata bueno Rubén Rubén Suárez Rubén Suárez era una mesa y dos bancos de un lado se había puesto mi hermano más chico ahí estaba corchito y y si estaba el Tato Echeverri y del otro lado estaba yo y este y Rubén Suárez entonces ¿qué decís que te robamos? le dice Rubén Suárez seis mil pesos dice me robamos no sé el voto no lo sé entonces Suárez le hace una seña a Hugo que siempre cazaba y andaba con arma tenía winche y le pide el winche viste y lo lo amenaza se lo pone así en la cabeza viste le apunta viene no 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 someter someter a las anécdotas que forman parte de la vida de Sarmiento la historia de Corchito seguimos con la entrevista pero no está bien se adorna la noche y hay vos para Norman Barabuchi gracias aplausos Gracias. Bueno, gracias. Seguimos con las entregas. Y en este caso, como nacieron aquí en Sarmiento, estuvieron cerca de Sarmiento, además por esta proximidad, incluso hoy en el presente barrial, pero también trascendieron otras instituciones. Fue uno de los quizás más destacados presidentes que tuvo el Club Ferroviario. Hago referencia a Nelson Di Marco. Y en esta entrega contiene dos fotocopias. Y alguna indica que Nelson Di Marco fuera designado en una subcomisión y del Acta XIX, constando que su hermano Amircar firma como secretario de la institución. Nelson Di Marco. Me grito, bien. Bueno, les quiero aclarar que el hecho de que unos chicos querían formar el Club Sarmiento nace porque había un campeonato de Bavi, en la que hoy es la Plaza Marinochoa, ¿no? Y se intervino Beto, un tal área de desarrollo, no me acuerdo los demás jugadores. Y él nos dirigía como director técnico. Él y Vito Tumini, ahora fallecido. Y bueno, y de ese equipo, el Trapito, siguió surgiendo con la misma idea para tener este club. Exactamente. Bueno, gracias. Chao, le gustó. Bueno, el turno de testimoniar a la familia Barrenti. Ah, no. Ponerlo aparte. Está Marta, se lo voy a dar a Marta. Bueno. Está con Charo. Está bien, perfecto. Está presente Luisito Rígoli. Gracias. Lidia Valenzuela y Daniel Secha. Gracias. Bueno, ahora vamos a convocar a Armando Marcos. Gracias. 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 Lidia Valenzuela y Julio me ha incluido en la lista también. Gracias. 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 Debe ser el único que tiene las fechas de hoy. Gracias. 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 Muchísimas gracias Julio. Bueno, acá quedan dos y voy a mencionar a Roberto José Montero. El libro contiene el acta 19 reconociendo a Roberto Montero Beto y Julio Colantonio como fundadores de la entidad. Gracias. 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 Bueno, este no lo tengo en la lista, Julio, pero dice... Ah, no. Miguel. No están, no. No están. No están. Me olvidé de secarlo. Bueno. Hemos finalizado. Bueno, pero te quedas ahora agregar algo, Julio. Lo miro a Beto. ¿Cuántas caras que forman parte de su pasado, de su presente? ¿Cuánta gente lo ha acompañado? Sí, la verdad. El respeto del silencio, de la puntualidad. La verdad que es emocionante verlos y le agradezco a todo la presencia y este... No sé, no me salen palabras para decirles. Creo que el acto se cumplió, se cumplió bien, se presentó en todo el libro. No se hizo muy extenso. Lo manejamos en un periodo relativamente corto o normal y este... Y me queda la satisfacción y seguro que esta noche voy a estar pensando en todos ustedes. Mirá, vino tal, mirá, vino fulano de tal. Así que muchas gracias a todos. Y a todas. Y no me olvidé de agradecerle al cruzamiento todo lo que hizo colaborando para que fuera posible la presentación de este libro. Y le van a entregar un testimonio, Julio. Vamos a hacer un presente por el trabajo que ha hecho para el club y el nombre de la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, Julio. Sí. Sí. Ya está más tranquilo, sí. Sí, salió todo bien. Bueno, decir que... Bueno, vamos a hacer el aviso porque Sarmiento el próximo 4 de diciembre se va a vestir de fiesta. Va a ser la primera y la última cena y baile del año. Así que invitarlos a aquellos que quieran compartir. Son noches magníficas desde todo el punto de vista, el gastronómico, el festivo, el familiar. Así que las entradas están a la venta y seguramente va a tener un lleno... Va a estar colmado Sarmiento con las restricciones del caso, pero para compartir la cena y baile. Y bueno, finalmente, como decía Julio, se hizo en tiempo y en forma. Muchas gracias. Pablo Rodríguez que ha captado todo esto para llevar a las redes sociales y YouTube esencialmente. Gracias por las fotografías. Destacar que el libro se ha realizado íntegramente en Coronel Dorrego. Juan, felicitaciones. Otro libro más. ¿Dónde está Juan? Allá está Juan. Una línea, Juan. Creo que tenés que decir algo. Vení, vení. ¿Puedo hacer una foto con vos? ¿Cómo? ¿Puedo hacer una foto con vos? ¿Sí? ¿No? ¿No? Traje mi propio libro yo. Bueno, brevemente, como todo el mundo, felicitarte. Nosotros, más que editar libros, cumplimos sueños. Digo, el libro es una excusa. Así que, no siempre te encontrás con una persona que fundó un club o participó de eso y también pudo escribir un libro contando esa historia. Así que, doblemente admirable. Bueno, en tiempo, en forma, está cerrándose esta linda noche que hemos compartido en Sarmiento. Es decir, una línea que Julio, Carlos y los tantos que construyeron el club le fueron dejando a distintas generaciones de presidentes la responsabilidad de conducir. Y no son tiempos fáciles. No han existido tiempos fáciles, sin duda, en el país por las características propias que tenemos en la Argentina. Siempre las dificultades han sido una constante. Pero es muy valioso todo lo que significa la construcción. La construcción de la idea y después la construcción real, digo, matizada en obras, en construir, en edificar. Y es importante seguir manteniendo estas instituciones que cuestan, sin duda, porque tienen un costo fijo, permanente, constante. No son muchos los asociados. Son otras también las atracciones, las realidades que marca el mundo moderno. Y a veces el club en la óptica de la juventud no aparece como prioridad. Pero eso ha sido importante porque Sarmiento ha seguido construyendo desde estas magníficas instalaciones que dispone, su cancha de gochas, su complejo, su cancha de tenis, de fútbol 5, y siguen edificando, siguen construyendo, siguen soñando. Y ahí creo que está la raíz esencial de una sociedad y un individuo. Y la medida que siga soñando, que siga pegado a los sueños. Yo digo los sueños desde la realidad de los pies en la tierra, pero con la mirada y la imaginación de hacerlos posibles, de hacerlos factibles. Yo que soy un soñador nato insto siempre a que no dejemos de soñar. No hay tiempo para soñar. No implica utopías, no implica quimeras. En la medida que los soñadores sigan estando, o aún no estando, aún partiendo, en la medida que el sueño quede, habrá otro que sea capaz de tomarlo para sí y convertirlo en realidad. Estos soñadores, Julio, de Carlos, de tantos otros, aquellos que le dieron vida, como el caso de Armando, desde las competencias que significaban una gran convocatoria de público, de todas estas anécdotas que están resumidas en nombres, en hombres, en mujeres, en apodos de gente que pasó por Coronel Dorrego y que quizás pasó y ya no se la recuerda, no se la contiene. El valor documental del libro es un hecho muy importante, muy trascendente. En esta sociedad de hoy tan rápida, tan vertiginosa, donde vivimos apurados en todo contexto en mirar las noticias rápidos, vivimos en un mundo atrapado de redes sociales, en un mundo que no nos permite a veces la distancia del diálogo, del poder compartir, del animarnos a estrechar la mano, a saludar al vecino, al amigo. Todo esto indica un valor documental que la historia la escribieron aquellos que se animaron a enfrentar la realidad del presente, de ese presente. Y después los continuadores que tuvieron la capacidad, el coraje para seguir manteniendo y para seguir sosteniendo. Por eso es importante entender la trascendencia de los sueños. Cada uno de nosotros acariciamos sueños. A veces se nos pierden con el tiempo, se nos vuelven añejos, pero habrá algún otro que sea capaz de tomar ese sueño y convertirlo en realidad. Benditos sean los soñadores. Felicitaciones a los soñadores que construyeron aquella idea y que le dieron vida. En la memoria de los que no están, en la responsabilidad del presente y en la historia viva de Julio, de Carlos y de tantos otros. Gracias, como Dorreguense, gracias, porque Sarmiento ha sido posible, porque hubo soñadores que crecieron capaces, como estos pibes que dice el libro, de convertir esos sueños en tangible realidad. Nunca, cada uno de ustedes, nunca dejen de soñar. Aplausos. 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 Aplausos.